Murió Eder Enrique Arón Estrada de 27 años después de chocar el vehículo contra un árbol cuando circulaba en el municipio de Bosconia y el corregimiento de La Loma. El hecho se registró el pasado lunes 3 de diciembre en horas de la madrugada. La víctima trabajaba como mecánico de una empresa contratista de la Ruta del Sol. Familiares de los CISO afirman que el accidente lo produjo a una tractomula que invadió el carril contrario. Que él acabase un servicio y se dirigía hacia el peaje de La Loma, entre La Loma y Bosconia, se dirigía al peaje y en el transcurso de eso hubo una invasión de carril de un equipo, de la mula. Y entonces él perdió el control y se fue hacia el lado y se chocó con un árbol. Arón Estrada permaneció tres días en cuidados intensivos en un centro asistencial de esta ciudad debido a los múltiples golpes que recibió causándole trauma cráneo cefálico, lo que le ocasionó la muerte este 7 de diciembre. Valledupar Noticias conoció que el mecánico llevaba dos años de estar laborando en la empresa y era natural del corregimiento de los venados. Su cuerpo será trasladado a su tierra para darle cristiana sepultura.